Hola, ¿qué tal amigos de LATV Network? Este es un episodio más de Equal Music Sessions. Hoy tenemos la dicha de tener en esta entrevista y musical a René Ghost, quien por cierto está a punto de irse al aeropuerto. René, muchísimas gracias por tomar esta entrevista. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Ulises, muy contenta, la verdad. Me encanta la comunidad de LATV, hemos colaborado un par de veces. Y sí, estoy en la Ciudad de México, ya camino al norte, y muy feliz, muy feliz con un nuevo sencillo que se llama La Muchacha Alegre, y pues feliz nada más festejando un gran año del 2021. No, digo, creo que no solo un gran año en este 2021, digo, todos los logros que has obtenido, pero desde la salida de tu música has tenido ya un sello característico, y eso es algo que es bien complicado con algunos artistas, ya que requieren de varios procesos para llegar a eso, y tú llegaste y lo hiciste así. ¿Cómo son tus procesos creativos, René? Fíjate, Ulises, que yo llevo haciendo música toda la vida, o sea, desde que estoy chamaquita, ¿no? Yo creo que compuse mis primeras canciones a los ocho años, por ahí, y empecé tocando el piano, luego pasé a la guitarra, estudié canto en la universidad, es decir, ha habido, claro, un proceso de exploración previo, por así decirlo. Y la primera canción que publiqué, digamos, ya en plataformas digitales grandes, que fue la Comunidad Feminazi, digamos que tuve la fortuna de que resonó, ¿verdad?, con una comunidad muy específica, que es la Comunidad Feminista, después la Comunidad LGBT, y en general personas que conectamos como con este rollo de los derechos humanos, ¿no? Creo que se han acercado mucho a mi música, y más recientemente he encontrado en los géneros regionales mexicanos, no porque me considero un artista regional mexicano, sino porque considero que hacen falta nuevas narrativas en esos géneros, ¿no? Y por eso los he abordado, soy del norte, soy de Sonora y Arizona, soy fronteriza, entonces, pues mi proceso creativo realmente es escribir acerca de las inquietudes, ¿no?, acerca de las cosas que un poco me quitan el sueño, y también hacer travesuras, me encanta hacer travesuras. ¿Sabes? Digo, felicidades por eso, a mí algo que me encanta, digo, particularmente soy muy fan de la canción Querida Muerte, quiero decirte que la primera vez que la escuché, sí fue un shock fuerte por el mensaje que estás mandando, y esto me llama mucho la atención porque creo que la música de repente se ha perdido en solo ser entertainer, ¿sabes? Pero tú logras hacer o ser un entertainer, pero además dejar un mensaje muy claro y sobre todo muy poderoso. ¿Cómo es que basas toda tu lírica para lograr que personas como yo tengamos este punch en la cabeza cuando escuchamos tus canciones? Pues fíjate que intento escribir desde el lugar más honesto que conozco, mi experiencia de vida ha sido muy particular, como mujer, pero también como persona, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, que es de origen mexicano, como persona de la diversidad LGBT, o sea, siento que tengo cosas que me caracterizan, que desde las cuales hablo, ¿no?, y procuro, claro, la honestidad siempre en mi letra, en mi trabajo, y también algo como confesional se podría decir, ¿no? Yo vengo de una escuela de música, la verdad, o sea, emo o de cantautor, ¿no?, como gente como Leonard Cohen, como Fiona Apple, como Violeta Parra también, Silvio Rodríguez, que han informado como ese lado más activista de mi trabajo, ¿no?, pero también artistas que son súper como de hablar de lo que realmente traen adentro, de las cosas que han vivido, y en Querida Muerte en específico me basé en esas experiencias de vida violentas, ¿no?, que sé que me han pasado justo como por ser morra, o sea, difícil que a un chico le pongan algo en el trago, por ejemplo, ¿no? No es que nunca suceda, pero es menos común, es algo de lo que cuando, digamos, un hombre sale de fiesta no tanto se cuida de que le pongan algo en el trago, siento yo. No, de hecho, ¿sabes qué? Perdóname que te interrumpa, ni siquiera lo tenemos en la mente, ¿eh? O sea, es algo que ni siquiera visibilizamos. Ajá, como que si te dan una chica abierta, te la tomas. Tal cual. ¿No? Entonces eso, eso, como que a mí me educaron, yo me di cuenta desde muy chica, fíjate que tuve esa conciencia social de darme cuenta que me estaban educando de manera distinta a mis hermanos, estoy hablando de a los ocho, diez años, ¿no? Como, ¿por qué él sí puede decir wey y yo no puedo decir wey? O, ¿por qué cuando salen pueden llegar a las cuatro de la mañana y yo tengo que llegar a las doce? ¿No? Como todas estas cosas que me daba cuenta que, claro, en una parte era machismo, pero en otra parte era la realidad de nuestro país, ¿no? Donde las mujeres jóvenes y las niñas están en peligro todo el tiempo, ¿no? En las calles, etcétera. I want to take a minute to talk about gender equality. As a feminist singer-songwriter, it is incredibly important for me to address the uncomfortable and difficult subject of gender violence. I think as women and as queer people, actually, we see a lot of inequality. And I think music is a means for change. Great music has always accompanied great revolutions. And I think that the feminist movement and movements are no different. I'm going to sing you my song, querida muerte, no nos maten, which means, dear death, don't kill us. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan. Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo. Ciudad exponencialmente pesada. Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido, mire a ver si algo le agrada. Será que en esta curva de cadera? Mi vida corre peligro más que en la de carretera. Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo. No sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, querida muerte, no, no vengas hoy. No todas corremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femenino. Ahora es tarde suerte, es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y pareja Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y no más, no se ve a nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la cortejan Ay, querida muerte, no, no vengas hoy Ay, querida muerte, no vengas No nos maten, no ya no nos maten No nos maten Ay, querida muerte, no vengas hoy Ay, querida muerte, no vengas hoy A mí lo que me encanta es que se estén hablando de estos temas ya O sea, que podamos estar hablando tú y yo abiertamente de esto, ¿no? O sea, porque siendo honestos, me pesa decirlo, pero en ocasiones da vergüenza ser hombre O sea, por los comportamientos que tenemos en las calles Y la manera en la que hemos maltratado, hay que decirlo de esa manera, a la mujer ¿Te consideras representante del movimiento, René? Ay, me considero representante de mí misma Y creo que mi lenguaje es la música, ¿no? Bueno, no creo, lo sé Mi lenguaje siempre ha sido la música desde chica Y de esa manera he expresado, como te decía hace rato, mis sentires y pensares más honestos, más profundos Y creo que de esa manera muchas compas feministas han visto en mí un espejo, ¿no? De lo que también ellas han vivido De las cosas que también les preocupan, les molestan, les enojan Y bueno, sí, te puedo decir que ha habido un acoger de mi música para las luchas en las marchas Digo, lo veo cada 8 de marzo, por ejemplo, ¿no? En carteles en la calle Para mí es un honor, en realidad, ¿sabes? Que mi lenguaje musical pueda servir para empoderar e informar, además, la lucha Y también sensibilizar a hombres Que eso es muy importante, ¿sabes? Para el cambio Yo siempre digo que la educación Claro, hay que educar a las mujeres a cuidarse Porque la realidad es que afuera está cañón Pero hay que educar más a los niños ¿Cómo se debe de tratar a una mujer? O entre hombres incluso Porque la hipermasculinidad es O la hipermasculinidad tóxica Es algo que afecta también a los hombres, ¿no? El no poder como expresar tus emociones O querer resolver las cosas a golpes Todas esas cosas, yo creo que son cosas que tenemos que empezar a cambiar Y bueno, el granito de arena que pueda aportar con mi música Para mí es un honor y un placer poderlo hacer ¿Te ha sido más fácil ejercer tu música? ¿Ser más libre, de cierta manera, en Estados Unidos que en México? Pues, no sé En realidad nunca, a ver Hay lugares donde sí no he querido retocar Para serte franca Sabemos que en México vive una situación de violencia De crimen organizado Muy fuerte, ¿no? Sí he tenido momentos en mi paso Por ejemplo, por Camarillo Y pues por Sinaloa Que ha sido complicado, ¿no? Desde lo emocional y desde lo psicológico En Estados Unidos ciertamente no siento ese miedo Pero también creo que la lucha feminista mexicana y latinoamericana en general Ahorita tiene una fuerza sin paralelo Que no tiene el feminismo estadounidense, por ejemplo ¿No? Entonces es una dualidad muy peculiar Si bien hay un grado de riesgo Digamos, ¿no? En ser una persona pública Abiertamente feminista Abiertamente LGBT Que siempre, ¿no? O sea, todo el mundo sabe dónde estoy Y a qué hora, ¿no? Sí hay un riesgo en eso Pero también hay un compromiso social Y una respuesta de la gente No te imaginas el cariño ¿No? De cómo ciertas cosas tocan la vida Justo de personas De morras feministas Es como, no sé Escuchar tu canción Lo que me decías ahorita, ¿no? Cuando escuché Querida Muerte por primera vez Entendí muchas cosas Mismos hombres que me han dicho eso Entonces creo que vale la pena Digámoslo así, ¿no? Es distinto Es muy distinto Cómo se percibe mi música En un país que en otro Porque si en Estados Unidos Es verdad que también hay feminicidios O también hay violencia cariñera Es un problema quizá Un poquito menos urgente, ¿no? Yo creo que las cifras mexicanas Hablan por sí mismas 12 mujeres al día Víctimas de violencia de género Feminicidio Son cifras alarmantes No, digo Con Querida Muerte A mí me pasó algo muy particular Porque venía yo con mi madre Manejando en carretera Entonces la puse Y tuvo un efecto muy fuerte Porque la íbamos a escuchar Y volví a ver a mi madre Y mi madre fue así Y me dijo Puedes ponerlo otra vez, por favor Y se acabó Y me dijo Puedes ponerlo otra vez, por favor Y nosotros somos puros hombres Y fue un shock fuerte, ¿sabes? Pero también que agradezco O sea, agradezco a los artistas Como tú que hacen eso René A mí me gustaría saber Para ti Más allá del género ¿Es difícil ser mujer en la música? Creo que es difícil ser mujer En todos los ámbitos Por las mismas razones Existe como una no horizontalidad De dónde están situadas Ahorita los temas, las cosas Yo hago un esfuerzo muy consciente Porque en mi trabajo Eso cambie para Aunque sea temporalmente Para alguien Por ejemplo Mi nuevo disco Que se llama Resister Que salió A finales de mayo del 2021 Contraté a puras mujeres Y personas no binarias Un equipo de 27 personas ¿No? Desde la Sí, desde la grabación La ingeniería La post Todo El arte Incluso la prensa ¿No? Como que quise trabajar todo Con gente que Pues sí Como decir En inglés decimos mucho Put your money where your mouth is ¿No? Como Crea realmente la comunidad Que quisieras ver ¿No? Yo sí lo he visto Francamente Por ejemplo En conciertos Una vez me pasó Que un tipo Random Empezó a tocar encima de mí Con su violín En una canción mía Nunca en la vida he visto Que eso le pasó a un hombre Soy muy franca O sea Alguien del público Que había venido a verme Que es violinista Empezó a tocar Me pasó otra vez Con un cajón Alguien Un hombre así Llegó a alguien En mi escenario Y se sentó En su cajón Y empezó A meterle perco A una canción Te digo Repito Nunca lo he visto Que le pasó a un hombre Me ha pasado Sin permiso Sin permiso Yo no sabía quién era O sea Y el shock para mí De no saber qué hacer En ese momento De decir Paro mi concierto Sigo Como lo bajo Sin verme Ojo Sin verme Como que yo soy la mala Eso es como lo que siento Que nuestra educación Está Digamos torcido ¿No? Y repito Nunca he visto así Que le pase a ningún Compañero mío Hombre En otras ocasiones En soundchecks A veces me ha pasado Que el ingeniero de sonido Piensa que no sé Lo que quiero Cuando pido una ecualización Distinta para mi guitarra O más nivel en tal cosa Reverb Etcétera En fin Sí Creo que es complicado No solo en la música Sino en cómo se nos educa Pues ¿No? Qué tanta voz tenemos Qué tanto sabemos Lo que queremos Tengo una Una de mis mejores amigas Que es ingeniera Del disco Resister Me platica Que cuando ella va A comprar micrófonos La manera en que la tratan Los empleados De las tiendas Es como si fuera El primer micrófono Que compre en su vida Siendo que tiene una maestría De NYU En audio ¿No? Le dicen como Si sabes cómo funciona Mira déjate explico Y ella así como No, no puedo No puedo contigo O sea Y es algo de machismo Entonces sí Pues es complicado La verdad Hi friends of LATV And Equal Music Sessions My name is Rene Ghost And this is my song Diosa Soy Los frutos Y la semilla Soy el pistilo En la flor Que desdobla su cuello Y saluda al sol Enredadera en el muro Naturaleza Que trepa tan alto Y germina en la inspiración Oh 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 So Divinidad infinita Camino de curvaturas Que esculpen los ríos En el cañón Soy todos los manantiales Agua de sal Cristalina Nacida Nacida Del centro De mi creación Oh 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 Cuando me preguntan Si soy religiosa Yo siempre contesto Soy mi propia diosa Cuando me preguntan Si soy religiosa Yo siempre contesto Soy mi propia diosa Soy mi propia voz Soy mi propia diosa Soy la revolución Soy cuerpo de valles y montes Soy polvo de las estrellas maternas Que velan mi evolución Aliento cálido y fuerte Aliento cálido y fuerte Hija de sangre valiente Y amor soberano Que lucha Cuando me preguntan Si soy religiosa Yo siempre contesto Yo siempre contesto Soy mi propia diosa Soy mi propia voz Soy mi propia diosa Soy la revolución Diosa, 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 diosa Soy mi propia diosa Soy la revolución Diosa, 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 diosa Diosa, Diosa, Diosa Y además, digo, ya para terminar sí que te tienes que ir. Creo que se tiene que entender que esta es una lucha de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no importa qué seas o con qué te identifiques, siempre y cuando tú respetes a los demás, tienes derecho absoluto de hacer lo que se te pegue tu gana. ¿Esa es tu lucha? Sí, definitivamente. Yo creo que la injusticia en cualquier parte del mundo y hacia cualquier persona es injusticia para todos, ¿no? Y si alguien está siendo oprimido, oprimida, oprimida, eso repercute de otras maneras en las demás personas y creo que sensibilizarnos, tener empatía de eso es importantísimo. Yo estoy contenta porque estamos viendo tiempos donde la juventud está muy al tanto de estas cosas, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, por ejemplo, yo no tenía la información que tienen la chaviza, digamos, los morritos de ahorita, ¿no? O sea, veo a gente muy joven energizada tanto por la lucha ambiental como por la lucha social, ¿sabes? Y es importante decirlo, ¿no? O sea, los derechos, o sea, los derechos LGBT son derechos humanos, los derechos de las mujeres son derechos humanos, los derechos de las personas migrantes son derechos humanos, ¿no? Y yo creo que, a ver, la música tiene una capacidad enorme de mover corazones, Ulises, por sí misma, ¿no? O sea, escuchamos una canción de amor y nos llega. Entonces, creo que de esa misma manera podemos como empujar narrativas que procuren un cambio social, ¿no? Para quienes han estado en situaciones vulneradas y infinidas, ¿no? Sí, esa es mi lucha. ¿Se vale soñar en la música, René? Sí, si no sueñas, no puede haber música, yo creo, ¿no? René, muchísimas gracias. Sé que te tienes que ir. Me encantaría tener una charla, pero mucho más abierta, más larga. La haremos seguramente. Te agradezco por haber formado parte del Equal Music Fest que se transmitió recientemente por LATV Network. Felicidades por tu música y también te quiero dar las gracias por sumarle a este mundo que necesita a más personas como tú. René Ghost, muchísimas gracias. Escuchen Resister y, por favor, escuchen Querida Muerte. Esa canción les va a volar la cabeza. En este momento también la estaremos escuchando. Claro que sí, es un placer. Un saludo a toda la gente hermosa de LATV, de parte de René Ghost, con mucho cariño. Y les invito a escuchar, de hecho, un nuevo sencillo, La Muchacha Alegre, que es una canción que es como mi propia interpretación de El Muchacho Alegre, que es un clásico sinaloense que alguna gente conocerá. Y, bueno, venimos colaborando con Nancy Sánchez, que es muy querida en el área de Los Ángeles y muy contenta siempre, Ulises, de platicar contigo y aquí estamos a la orden para la próxima. Encuéntrenme en mis redes sociales arroba René Ghost y mándame un mensajito. Aquí andamos en contacto. Te diría que la tocaras, pero sé que ya no tienes tiempo. Si quieres tres minutos, podemos. Dale. Ánimo. Dale. La Muchacha Alegre, ¿eh? Soy la muchacha alegre y me la vivo una más. Happy cuando el sistema quisiera verme y llorar. Yo defiendo lo que creo a pesar del estado y el clero nunca podrán decirme cómo yo debo vivir cerca de esa chiquita no sé cuándo me torcí pero ya no me enderezo y quiero brindar por eso. Yo no le pido permiso a nadie para abrir la boca. Me emborracho cuando quiero y también tú si se me antoja. Voy caminando contenta con todas las morras perronas. Somos puras chabos rucas y remedios como la chona. Yo soy la muchacha alegre. Siempre que sea por las buenas No más que tengan presente Que si me busquen me encuentran Que si se meten con ellas Pago en la misma moneda Un pedacito nomás para que vayan a escucharlo. Muchísimas gracias que tengas un gran vuelo y por favor charlemos muy pronto. Esto es Equal Music Sessions para el ATV Network y los invitamos a seguir esta conversación también en todas nuestras redes. René, muchas felicidades. Gracias Ulises. Hasta la próxima. Saludos a los gente. Gracias. 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 Gracias.